...toda la libertad y la democracia que merecen, toda la justicia que merecen y podrán una vez más, tal como lo representó el presidente Allende, ocupar, así como hoy, las grandes alamedas para entregar al mundo su visión de libertad y democracia. Marchamos por una educación pública de la gran institución. Marchamos por una acción que nos da la justicia de los abusos y la demanda social. Marchamos por mayor experiencia de la unidad de la justicia. Marchamos por una reforma de los datos que termine con el abuso y la discriminación. Marchamos por un sistema judicial público que garantice la pensión equivalente al 75% de un cruzado. Marchamos por la libertad y la moral para el sector público y privado. Marchamos por un nuevo código de verdad que asegura la justicia de la justicia y la democracia. La negociación para actuar y adiar con un real derecho a la verdad. Marchamos por seguridad social y derechos para los trabajadores y los derechos. Marchamos por el control del Estado que solle las medidas básicas y las verdades y servicios básicos de la vida. Marchamos por la unidad de todas las luchas sociales. Marchamos este número de mayo como lo hacemos durante tantos años. Marchamos porque tenemos la convicción que el camino lo construimos nosotros, los hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, que marchan para existir más derechos, que marchan para existir mejores salarios, que marchan para existir un trato digno y un trato justo.